Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es viernes 23 de noviembre y nosotros aquí, una mañana más, pues vamos a intentar que los próximos 25 minutos sean muy, muy útiles para ustedes. Sobre todo los que están buscando trabajo. Buenos días a todos. Porque para ellos ya saben que aquí, esté la economía como esté, esté la primer riesgo como esté, no va a faltar empleo. Más de 230 oportunidades hoy. Pero los viernes también es el día en el que, gracias a sus consultas, aprendemos un poquito más sobre nuestros derechos y deberes como trabajadores. O el día en el que tratamos otros muchos asuntos que les avanzamos ya en nuestro sumario. En un país con 5 millones de parados y subiendo, no tiene nada de raro que cada vez sean más frecuentes los casos en que la maternidad coincida con el empleo. Bueno, y ante esta situación son muchas las madres que nos preguntan qué pasará con su prestación por desempleo si la maternidad llega poco antes del despido o cuando ya están en el paro. Bueno, pues muy atentas que lo explicamos ahora mismo. Pues que nadie se alarme porque seguiremos percibiendo nuestra prestación como si tal cosa. Es decir, hasta que se cumplan las 16 semanas. Y cuando terminen, entonces... Pues que ninguna de las dos prestaciones se verá bermada. ¿De acuerdo? Pues vamos con el segundo supuesto. Estamos cobrando el paro y damos a luz. Volveremos a recuperar nuestro paro tal cual lo dejamos. Por tanto, tampoco habrá merma de dinero. ¿Pero qué ocurre si en vez del paro lo que se está cobrando es un subsidio? Pues que no habrá prestación por maternidad que valga. Seguiremos percibiendo el subsidio por la misma cuantía y duración y punto. Ofertas de empleo u otros servicios. ¿Queda claro? Clarísimo, sí señor. Bueno, así que zanjamos ya el asunto y nos ponemos con el empleo que ya es hora. Estas son las primeras ofertas del día. Por eso muchas empresas apuestan por tener sus propias escuelas de formación. Una forma de asegurarse de que sus empleados aprenden exactamente lo que se les exige o se les va a exigir en un futuro. Formación, nosotros nos ocupamos de que aquí lunes y jueves haya cursos gratuitos. Atentos a los del lunes, a nuestra página, que ahí están colgados todos los cursos que ahora mismo tienen abierto el plazo de inscripción. Y ahora, a por más empleo. Bueno, claro que hay trabajo y los viernes. En este programa, además, también hay convocatorias de empleo público. Atención a las de hoy. Buscan administrativos, trabajadores, sociales, electricistas y otros muchos profesionales para trabajar en Canarias, en Cataluña y Andalucía. Vamos con los detalles. Si no les ha dado tiempo a tomar todos los datos, pues nada, no hay ningún problema porque los tienen en nuestra web www.rtv.esbarraquitrabajo o en nuestro teléfono en 900-900-500. Sí, señora, ahí están las becas, los cursos, las convocatorias y, por supuesto, las ofertas de empleo que les estamos presentando hoy. Siguiendo el menú habitual de los programas de los viernes, damos paso ya a las consultas sobre nuestros derechos y deberes como trabajadores. Un tema que dominan a la perfección las asesoras del Servicio Público de Empleo Estatal. Buenos días, María José. Buenos días. Bueno, María José Gómez está ya preparada para responder a la primera. Exacto, tienes cotizaciones, tienes derecho a tu prestación. Independiente. No, no tiene explicación. Eso es, ¿no? Sí, claro, según un perito calificador que ha ocurrido, pues resulta que sí, nos ha dado que la firma es suya. En fin. A ver, un documento que se hace y le vuelve a activar. Todo el derecho al paro que ha acumulado. Es la vía de acceso. Es la vía de acceso. Serán dos años. Sí, será el tiempo. Si os corresponde a vosotros. Siempre que hay una situación de... Si podría acudir a los servicios sociales, no tiene nada que ver con el Servicio Público de Empleo Estatal, contar su situación, presentar los papeles de que ha habido un juicio y que se ha perdido y que está en una situación de desamparo y ver si podría optar algún tipo de ayuda, ¿de acuerdo? Pero, en principio, la buena noticia es que en el momento en el que se ponga a trabajar va a tener y va a reactivar ese derecho al paro que, bueno, pues por la mala praxis de este empresario, pues ahora mismo no tiene, ¿de acuerdo? Esa era mi preguntita. ¿Qué tiempo es que tiene que cotizar ahora ella para...? Cualquier tiempo. Basta con un día. Cualquier tiempo. Basta con un día, ¿no? Exacto. Una nueva situación de desempleo, sí. Vale. Pues nada, Antonio. Se resuelve todo lo mejor posible. Que vaya bien, sí. Venga, vamos a pasar ahora sí a la consulta que anunciaba antes, la de José, que nos ha escrito desde Lucena, en Córdoba. Tiene 57 años, dos hijos menores de 10 y 17 años y su mujer padece una minusvalía reconocida del 33% desde hace ya 5 años. Actualmente su único ingreso es la prestación por desempleo que cobrará a este NL de 2013. Con un total de 34 años cotizados, contando los dos de paro, al finalizar esa prestación pregunta si podría acceder a alguna otra ayuda. Sí, claro, en su caso. ¿Has algo que añadir? No, sí. Tenía una discapacidad que cuando vaya a solicitar que consulte... Menal, pues pasamos a la consulta un minutito de una madrileña que se llama Rosa. Tiene 56 años y cotizados un total de 21 en el régimen general. En su empresa actual lleva 11 años a media jornada. Y como van a ser despedidos, al finalizar la prestación por desempleo que le corresponda, pregunta si podría acceder al subsidio para mayores de 55 o alguna otra ayuda, a pesar de haber trabajado con contrato parcial. Sí, gracias María José. Nos vemos en un próximo programa. Hasta luego. Para agentes inmobiliarios. Animadores. Para asesores de belleza. Informáticos. Hoy en Aquí Trabajo les hemos ofrecido 234. ¿Qué sirve presentar tanta oferta si luego no les interesan? Pues... Señores, la de camareros de pisos para trabajar en Berlín. Y ahora nos vamos, pero nos vamos a buscar más ofertas para el lunes. Sí, porque el lunes, como siempre, aquí habrá trabajo. Descanse en el fin de semana. Y gracias por vernos. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes.